La Universidad de Magdalena Un monumento Voy a venir aquí un ratito Hola amigo que tal? Buenas tardes. Si amigo que tal? Buenas tardes. Una pregunta, usted es donde acá? Si amigo, bienvenidos a Reque Tepeque. Enrique es la Plaza de Armas. Que representa al pueblo y espero que disfrutes este día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.